Hola a todos, bienvenidos al canal de José y Daniel. En el video de hoy les mostraré los impresionantes combates que fueron pedidos por los suscriptores del canal en el juego Super Smash Bros. Ultimate. Recuerda que si quieres aparecer en cualquiera de nuestros videos, solo tienes que dejar un comentario con el combate que te gustaría ver. En estos combates verán las impresionantes habilidades y estilos de pelea diferentes de cada personaje. El primer combate fue pedido por el suscriptor Santi. Los escenarios elegidos para el primer combate son Mario para Siempre y Pilotwings. Los combatientes elegidos para el primer combate son... El segundo combate fue pedido por el suscriptor Crash and Rayman. Los escenarios elegidos para el segundo combate son... Torre de Ganon y Working Crew. Los combatientes elegidos para el segundo combate son... ¡Vienen este director! ¡Crash Bandicoot! El tercer combate fue pedido por el suscriptor Ricardo Rivera. Los escenarios elegidos para el tercer combate son... Cueva de Stasi Celestial y a construir... Los combatientes elegidos para el tercer combate son... El cuarto combate fue pedido por el suscriptor Ángel David Legorreta. Los escenarios elegidos para el cuarto combate son... Los escenarios elegidos para el cuarto combate son... Campo de batalla melee y destino final melee. Los combatientes elegidos para el cuarto combate son... Los escenarios elegidos para el tercer combate son... Garfield... Robby L... Robby L... Michael Angelo... Gu passar 100 Warning... Leonardo... Squidward... Patrick... Spider-ySD NewCast... Spongebob... Ahora sí que empieza el primer combate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Gah! ¡Compañen sus peteros! ¡Fuera de combate! ¡Se acabó! ¡La victoria es para el equipo azul! Ahora sí que empieza el tercer combate ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Garró, dos, tres! ¡Garrón! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡La victoria es para... ¡Lex! Ahora sí que empieza el cuarto combate... ¡Tres, dos, uno, ya! Cual diversidad, ¿No? ¡No! Tres, 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 Tres... ¡Sí! ¡Sиной, Tres, 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 Tres! ¡Lo this. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de combate! ¡Suscríbete! 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 La victoria es para... Spongebob! Si te gusta este tipo de contenido, entonces dale like al video y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video nuevo.